¿Cómo desde adentro se puede olvidar esta eliminación de la Copa Sudamericana? Bueno, ustedes saben que el dolor de quedar eliminado aquí por penal en casa a cualquier jugador, a cualquier hincha, a cualquier dirigente le va a doler nosotros como cuerpo técnico que hemos sido jugadores segunda vez que lo estamos viviendo en Vintermán en un torneo internacional gracias a Dios equiparamos de pasco a la gama ahora equiparamos otra vez con Deportivo Cuentino pero reencauzamos el campeonato y no tiene más que seguir trabajando no hay por qué agachar la cabeza, no hay por qué decepcionarse o desilusionarse si ellos también tienen un buen equipo y hay que reconocer y un gran técnico, a mí me gusta siempre reconocer las cosas que uno ve cuando tiene un rival de esa magnitud ¿El campeonato es el horizonte ahora? Claro, tenemos que buscarlo el sábado iniciamos, jugamos contra el equipo de mi hermano, lo respeto mucho pero nos jugamos nosotros también muchas cosas el fútbol, para mí nunca, no hay hermandad, no hay nada no existe en la cancha de siempre pienso que nosotros sabemos que no va a ser fácil porque ellos perdieron anoche 4-1 pero tenemos que reencauzar esto, no hay nada ¿Cómo se encuentran los personales? nos llamó la atención a ver en la conferencia de prensa no, a ver, le voy a decir yo, lo que pasa es que parece que por los festejos de esta, eh tardaron y yo paraba, voy parado, entonces y como estaba mal del estómago le dije a Nacho, por favor que vaya a ti hago y yo me voy, porque en la noche me habló un medio de Santa Cruz de no mentirar y hablé, digamos, pero de mi casa o sea, si alguien me llamaba, yo nunca niego el teléfono a atender yo atiendo a todo el mundo, a cualquier hora porque no le debo nada a nadie ya, entonces ahora de que uno se queda triste y pensando pero ahora renovado porque la vida continúa, esto no se acabó aquí o sea, porque a veces la gente quiere ver, digamos, a un técnico, a un jugador de hecho, no, pues no se ha muerto nadie, esto es fútbol también los otros equipos entran a ganar, nosotros también queremos ganar pero vamos a seguir luchando aquí, esto no se acaba esto, cada lección que tenemos así nosotros de la vida lección, cada momento tenemos que superarlo porque si nosotros nos vamos a echar al muero todas las veces que pase algo así si hayamos perdido la final con Strong, hayamos estado también de hecho entonces yo pienso que el fútbol es algo que ya tiene de bancha es pesado y el jugador de fútbol tiene que conseguir a ganar, nada, nada y tenemos que hacerlo ¿el objetivo es encontrar el rendimiento que les permite levantar la Copa? claro que sí, pues no, o sea, lo hemos perdido hay muchos pastores, pues no, sea burguesa no, ahí hablan del tema físico otros están hablando de que muchas ocasiones, 21 días y la anterior para la Copa Libertadores se le dio 21 días también como contrabajo, o sea, todo aquí está planificado con fecha y horas entonces uno cuando se pone a pensar de esta situación cuando es lincha la verdad que se va a sentir, pues no, dolido, es verdad pero, ¿qué podemos hacer? ya no podemos volver atrás, ya no, solamente tenemos que ir viendo cosas que sean importantes para el club para que levanten los jugadores todos tienen un contrato, todos tenemos contrato hasta el día siguiente el club tomará pues sus medidas, sus ideas, sus cosas entonces yo creo que no hay por qué agachar la cabeza la cabeza de grupo ¿notó que tal vez se relajó el grupo, profe? no, no es relajamiento, yo pienso que faltó, pienso que un poquito más de concentración en el sentido, digamos, de que nosotros éramos equipos desconocidos si nuestro fuerte nos sucede tocar la pelota y eso no pudimos engranar el partido con Cuenca ellos tocaron más que nosotros o sea que nos hicieron correr más ellos a nosotros en vez que nosotros los hagamos correr más a ellos pero bueno, el fútbol tiene eso, ¿no? hay noches buenas, hay noches malas hay tardes lindas, hay tardes malas y el fútbol hay que tomar de esa manera creo que la gente cree que uno se ponga a llorar digamos para decir, ah, bucha, el profe está triste pero no, aquí no hay tristeza alguna no, sí, hay un poco de insatisfacción porque fue tanta gente al estadio a apoyarnos que yo le digo la verdad cuando yo salí del camarín a la cancha se me cayeron las lágrimas de alegría de ver tanta gente que nos fue a apoyar pero le voy a decir algo y a ver si ustedes se dieron cuenta cuando fue Gilbert a patear el penal todo el estadio quedó mudo mudo en vez de decir, Gilbert, apoyálo y darle la energía todo, todo el estadio quedó mudo yo se lo digo porque yo empecé a mirar a todos lados y no sentí, no vi el apoyo ese que tenían que dar a Gilbert aunque sea para que lo revienta el arquero porque eso da motivación entonces cuando un jugador va a patear un penal y percibe que está yendo y ve que nadie lo está apoyando hasta que le quita confianza pero a ver, fíjense, mírenla bien la imagen y a ver si me dan la razón ahora, profe, el objetivo es ser campeón pero en un fútbol con tantas ironías campeón, ¿a qué es si no pueden tener doble premio también? no, no es tanto, digamos yo pienso que el orgullo de la persona para mí no es solo lo económico aquí el jugador percibe un salario tiene que trabajar por su salario o sea, no es tanto porque percibamos o no percibamos yo pienso que el jugador de fútbol tiene que ser capaz de levantarse porque ya nos levantamos de tantas situaciones el año pasado este club vivió un momento muy triste muy triste y se levantó y ahora no es tan triste porque perdimos por penales no nos han humillado no nos han goleado no nos rebasaron así como todo el mundo dice que nos dio un baile yo creo que nosotros tenemos que reencauzar esto y le vamos a poner el pecho a todo lo que sea porque el hombre tiene que asumir la responsabilidad y nosotros la asumimos ahora, profe, en lo económico se viene un semestre difícil a decirle a la diligencia se ha perdido un medio, un medio de dólares y se hagan que tienen que entender en caso de que hayan retenido ¿y por qué no hacemos una suma desde que llegamos con el gobierno? yo no soy contador mire, bueno no me voy a tocar el tema del año pasado porque ganaron desde ayer pero que no vengan porque ese medio medio millón que a nosotros nos dieron que eran 300 mil dólares entonces no hablemos el tema económico el club tiene que responder por el tema económico porque es una obligación no es que vamos a depender de un partido para que nos paguen es así nosotros salimos campeones y el club va a recibir una buena suma de dinero le lo dicen al año pero bueno el que es empresa el que es institución consigue aunque sea un millón no sé para pagar estos cinco meses no sé cómo será la planilla pero tiene que solucionarla o sea no hay aquí otra excusa para mí no hay otra excusa yo no sé digamos dice la dirigencia quien lo habrá dicho ahorita me dijo en medio de que lo había dicho Hernán Quiroga ¿qué es el número? ¿está la tía? nosotros pregúntale a Hernán Quiroga ¿qué dice? ¿cómo está más? por eso pregúntele yo no voy a entrar en ese detalle con el tema económico pero cuando llegue es un momento de decir las cosas como son ¿por qué? porque están tirando esas cosas o sea no creo que sea para la dirigencia de una sola persona ¿qué nos está haciendo quedar mal a nosotros el cuerpo técnico y a los jugadores? y a todos los que están incluidos aquí en el cuerpo técnico y ya vas a ver la verdad ¿por qué no es así? las cosas hay que ser transparentes hay que ser personas correctas y no estar digamos haciendo quedar mal al cuerpo técnico a los jugadores y a todos para lavarse las manos y dicen ah no yo soy que consigo la patria no es una obligación del dirigente conseguir el salario para eso ellos se comprometen y a ver un ejemplo hablamos de Oriente hablamos de Blumen hablamos de Bolivia Bolivia porque está perdiendo no le van a pagar por eso nuestro juego tiene que manejarse con otra responsabilidad pero pasa el tiempo de Edward ¿sabe algo? mire es lo que más buscamos porque le soy sincero un central como Edward en Cuba no es ni lo va a ver de mucha gente ya no se lo extrañamos queremos que esté con nosotros pero eso no depende de los jugadores eso depende de la de la conmebol y de la diligencia que son ellos los que tienen que preguntar raro ¿no? que tanto tiempo sin nada ojalá pues le den tres meses ya van dos y medio creo ¿no? algo así no lo vamos a y ahí se copa Dios quiera que sea así no digo otra vez reaparece porque si le dan más tiempo ahí sí que estamos nosotros mal porque el gobierno nacional de esa magnitud en el juego volviendo no